¡Suscríbete al canal! Un abuso, aseguran usuarios. Aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Obras de ampliación a paso de tortuga. Denuncia congresista. Sigue preocupación por vacunas contra el papiloma. Algunas podrían ser de contrabando. Denuncian en el Congreso. Radican contra reforma al equilibrio de poderes. La propuesta es del poro democrático. No convertirse en sacerdote fue una de las frustraciones de un congresista de Risaralda. Pero es un hombre de fe. Buenas noches. Sin herencia podrían quedar los hijos que maltraten o abandonen a sus padres. Así lo establece un proyecto de ley que pretende modificar el artículo de indignidad sucesoral contemplado en el Código Civil. Agregando dos nuevas causales por las cuales su descendencia no merecería suceder al difunto como herederos. La iniciativa busca disminuir los casos de maltrato y abandono de las personas de la tercera edad al dejar sin herencia a los familiares que atenten de estas formas contra ellos. Nosotros le agregamos dos causales nuevas. La primera, abandono teniendo la obligación de alimentos. Y segundo, en el caso del maltrato. Si hay maltrato intrafamiliar, eso ha sido probado en un proceso, esa persona que maltrató a la persona de cuya sucesión se trata no podrá heredar. Y es que según las cifras del representante, solo en Bogotá diariamente son abandonados dos abuelos. Y en materia de maltrato, pues Medicina Legal reportó el año pasado 1.364 casos de maltrato contra personas mayores. El representante aseguró que el proyecto de ley es la mejor forma de sancionar a los familiares maltratadores, teniendo en cuenta que el 42% son familiares. Los congresistas de la costa atlántica coinciden en el reclamo por la deficiencia del servicio de Electricaribe. Los legisladores instan a los organismos de control para que tomen medidas contra esta empresa de servicios públicos. Algunos le pidieron a esta compañía española que se vaya del país. La bancada de congresistas en la Cámara de la Región Caribe desarrolló un fuerte debate de control político por los servicios que presta la empresa Electricaribe. Para el representante David Barguil, la situación es insostenible y requiere soluciones urgentes. Plantearon una alternativa de soluciones, donde por supuesto todos tendrán que poner de su parte la empresa para hacer las inversiones y tomar la decisión de si está dispuesta o no a prestar un servicio de calidad. El gobierno, para cambiar la regulación y hacer una supervisión de verdad, no como hasta ahora se ha hecho. Las graves falencias de la empresa inoperante, inoficiente, como lo es Electricaribe. Estamos pidiendo al gobierno nacional que demuestre una voluntad política en cabeza del señor presidente de la República. Electricaribe nos ha quitado, y hay que decirlo de esa manera, competitividad a toda la región Caribe. Para la representante Sara Elena Piedradita de Córdoba, la paz debe demostrarse con un desarrollo social. Hoy se está hablando de paz. Hay un gobierno que le está apostando la paz. Yo, como representante del partido de la U, creo en la paz. Pero en la Costa Caribe nunca vamos a tener paz si no se corrigen los abusos que se están cometiendo contra los usuarios. No podemos hablar de paz y equidad, dos pilares fundamentales de este gobierno, si no se frena esta problemática y si hoy no se actúa de manera inmediata en contra de este horror y esta dominación que se está cometiendo contra los usuarios más pobres de la costa. El presidente de la Cámara, Fabio Amin, hizo un llamado para atender muy pronto las necesidades de la costa norte colombiana. Constituir una comisión accidental, una comisión que desde el Congreso de la República acompañe los compromisos anunciados por el gobierno y acompañe los compromisos anunciados por la empresa. Esa comisión pronto va a ser integrada de manera accidental por representantes de la región. Esa comisión va a hacerle, va a exigirle al gobierno, va a exigirle a Electricaribe que se cumpla lo que aquí se dijo ayer, inversión en redes, inversión en mejoramiento, inversión en hacer y recuperar todo lo que tiene que ver con los barrios subnormales de la costa caribe. Eliminar el cobro del cargo fijo en los servicios públicos es uno de los temas que discute la Comisión Sexta de la Cámara. Varios legisladores aseguran que esta medida podría afectar la prestación de los mismos y generaría un incremento en las tarifas. La posible eliminación del cargo fijo en las tarifas de servicios públicos abrió el debate en la Comisión Sexta. Ciro Rodríguez, representante por Norte de Santander, aseguró que no es una buena medida. Creemos nosotros que eliminar esta posibilidad de las comisiones de regulación le generaría unos graves problemas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Según el congresista, el cobro de este cargo le garantiza a las comisiones de regulación mantener un equilibrio y eficiencia dentro de la prestación de los servicios. La ley establece que las empresas deben recuperar todos los costos bajo el principio de suficiencia financiera. Si no lo hacen a través del cobro de un cargo fijo, pues lo harían de otra forma que variabilizando estos costos. Ciro Rodríguez aseguró que la eliminación de esta figura terminaría afectando a los sectores que más consumen, como el industrial, comercial y al mismo Estado. Congresistas del Caribe colombiano piden al Gobierno Nacional mayor agilidad en las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. La demanda del servicio de este terminal aéreo superó su capacidad y es necesario que la nueva etapa entre cuanto antes en operación. En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se cumplió el debate de control político sobre la situación de varios aeropuertos del país. La representante Marta Villalba del Atlántico solicitó a las autoridades nacionales un informe detallado de los avances del proceso de licitación del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Ya afortunadamente se inició el proceso de concesión. Ya estamos con 10 firmas reconocidas a nivel nacional e internacional que han presentado la intención de participar en este proceso y con unas inversiones que van a darle al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos lo que nosotros queremos, que sea el hub de Latinoamérica, un aeropuerto importante en el Caribe colombiano que va a servir de puente para todo el tema del transporte de pasajeros y de carga en nuestra región. El aeropuerto de Barranquilla es considerado como uno de los más importantes del Caribe. La ANI está planteando mejorar toda la infraestructura del aeropuerto Ernesto Cortizos, incluyendo los hangares, incluyendo todo el tema de la plataforma de vuelos nacionales, de vuelos internacionales, la pista, la pista de carretaje, también todo lo que tiene que ver con el suministro de combustible, los hangares para la reparación de aeronaves, también la construcción de la terminal de carga. La congresista anunció un seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades nacionales. La aplicación de la vacuna Gardasil contra el virus del papiloma humano y sus supuestos efectos secundarios altamente adversos, especialmente en las niñas del departamento de Bolívar, sigue siendo tema de debate entre diversos sectores del país. Desde las comisiones séptimas del Congreso se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se ejerza un estricto control sobre el origen de los medicamentos que se distribuyen en el país, debido a que muchos de ellos son de contrabando. Nosotros hemos dicho, no sabemos muchas veces si el medicamento que se aplica es nacional o es de contrabando. ¿Será que de pronto dentro de esa vacuna, dentro de esos letros de vacuna, llegarían algunas vacunas que no eran originales? Dejamos la inquietud. El tema del control sobre el uso, sobre el contrabando, sobre el acceso a estos medicamentos por parte de la población, ahí hay muchas dificultades que debemos corregir. El Congreso y el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Santos, han marcado la pauta, ahora sigue que los encargados de hacer cumplir la ley y de controlar, ejerzan su papel con responsabilidad. El Polo Democrático radicó una iniciativa que propiciaría las condiciones para un adecuado equilibrio entre las ramas del poder público. Este proyecto fue presentado por esta colectividad como contrapeso al radicado por el Gobierno Nacional. El proyecto plantea un concurso de méritos para las elecciones de los magistrados y altos dignatarios. Además, busca perseguir el clientelismo. Para romper los mecanismos de constreñimiento al elector. Hoy, con este tema de la mermelada, incluso con la amenaza de que si no votan por este o por el otro, pues no hay algunas obras, pues se está llevando a que el electorado vote forzado por una persona o por otra. Propone la silla vacía por temas de corrupción. Llevamos a que la silla vacía se aplique también para los casos de corrupción. Si se demuestra corrupción, esa silla queda vacía en los cargos de elección popular. La iniciativa también establece una elección de los órganos de control que garantice la independencia y transparencia de cargos como el del procurador, defensor, contralor y fiscal general. Y a propósito de la reforma al equilibrio de poderes, la Comisión de Aforados debe cobijar a todos los altos funcionarios del Estado y no debe ser selectiva. Congresistas insisten en que esa nueva figura que reemplace a la Comisión de Acusaciones de la Cámara debe darle garantías al país de verdadera transparencia y efectividad jurídica. Jaime Buenahora Febres, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a donde pronto llegará el proyecto de acto legislativo denominado Reforma del Equilibrio de Poderes, expresó varios reparos con respecto a la iniciativa, que ya pasó la primera de siete vueltas reglamentarias previstas. Bueno, yo creo que es fundamental que los altos dignatarios, me refiero por ejemplo al procurador, contralor, a los ministros, a los magistrados de las altas cortes, pues por supuesto tengan un tribunal. Propuso la imperiosa necesidad de conocer el origen de los integrantes de esa Comisión de Aforados. En segundo lugar, podría pensarse con mayor detenimiento, mayor reflexión, el origen de los miembros de ese tribunal, pero desde luego es fundamental, creo que todos los altos funcionarios deben estar en pie de igualdad. En lo que toca con las listas cerradas, Jaime Buenahora planteó un mecanismo alternativo mixto, porque regresar en forma exclusiva al modelo cerrado sería un serio retroceso democrático, toda vez que el denominado bolígrafo volvería a reinar. En el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública denominada Cuotas Afro, porque los afro podemos participar y gobernar, citada por la representante del movimiento Mira y perteneciente a esta comunidad, Guillermina Bravo. El objetivo fue escuchar a los líderes de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras y solicitar al gobierno nacional la participación de las mismas en las altas ramas del poder público. Nosotros elegimos, pero a la hora de participar entonces nos excluyen, no queremos pensar que nos están discriminando o están aplicando racismo, queremos seguir luchando porque la población afrocolombiana ha sido marginada en muchos aspectos. Más de 50 familias de Monterredondo en Guayabetal, Cundinamarca, se encuentran en peligro por el mal estado de sus viviendas debido a las sobras de la concesión Bogotá-Villavicencio. Los afectados piden ayuda del gobierno. Desplazados. Así se declaran los habitantes de Guayabetal por los graves daños en las estructuras de sus viviendas luego de la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Yo también tengo cuatro hijos, me tocó salirme con mis hijos de ahí porque no tenía más solución. No es digamos que esto es como ellos dicen de pañitos de agua tibia, nosotros lo necesitamos es ya. Alfredo Molina aseguró que desde el Congreso a través del control político velará por la pronta solución a este problema. Una salida concertada y una saluda que genere una decisión final técnica que permita a los habitantes, a las viviendas que están afectadas, bien sea ser reubicadas o fortalecer la infraestructura de estas viviendas construidas. El riesgo se incrementa con los días y al menos 50 familias de Monterredondo en Guayabetal, Cundinamarca, proponen a la concesión la compra rápida de sus terrenos para lograr la reubicación de sus hogares. El presidente de la Comisión Quinta busca que la Altillanura de la Orinoquía sea una gran despensa agroindustrial y turística para Colombia. Esta zona del país cuenta con enormes potencialidades que deben ser aprovechadas. La Altillanura colombiana es una región ubicada entre los departamentos del Meta y Bichada, con una extensión superior a los 14 millones de hectáreas. El representante Marco Rodríguez, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se declara defensor del desarrollo de esta región y solicita mayor inversión del gobierno nacional. El Estado en el Bichada, que en el cómpest de la Orinoquía, empieza redactando que es el 33% del territorio nacional, no sigue diciendo que en este 33% no hay carreteras. En la tercera parte del territorio no hay carreteras. En la tercera parte del territorio no hay hospitales de segundo nivel. En la tercera parte del territorio no hay colegios inteligentes, según la nueva globalización educativa. Las mayores dificultades para el desarrollo de la Altillanura son la inseguridad jurídica y los baldíos. Si nosotros alegramos el problema de los baldíos y el problema de la inseguridad en la inversión, nosotros vamos a volver y vamos a ser la región más rica de Colombia, máximo en 20 años. De eso se lo puedo asegurar porque tenemos la tierra, tenemos la condición humana y tenemos el petróleo. Que allá lo que no debemos es sacar el petróleo, sino sembrarlo. Como lo está haciendo Pacific Rubiales, que yo tengo que decirlo acá. Pacific Rubiales es una entidad que ha invertido socialmente en las regiones de nosotros donde nos está explotando el petróleo. Esta zona del país, además de proyectarse como una gran despensa agrícola, se ha posicionado como un gran destino turístico por la hermosura de sus paisajes. La reforma al equilibrio de poderes está generando toda suerte de debates. Varios congresistas quisieran ver temas adicionales en este acto legislativo y la comunidad internacional está muy interesada en el proceso de paz colombiano. Existe la posibilidad de que delegados de la Unión Europea sesionen en el Congreso colombiano. Más confidenciales políticos en reserva. Más confidenciales políticos en el Congreso colombiano.